La Plaza del Ayuntamiento de Toledo ha sido uno de los lugares escogidos por la Asociación Española contra el Cáncer para instalar una mesa informativa con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. La campaña que este año reivindica este colectivo incide en las desigualdades sociales existentes a la hora de luchar contra la enfermedad. Buscar la igualdad por todos los problemas que tienen los pacientes y familias de cáncer, en este caso, frente a problemas sociales, problemas económicos, sobre todo a nivel económico, porque hay que tener en cuenta que son tratamientos que duran mucho tiempo y que son muy costosos. Aunque el cáncer nos ataca a todos por igual, como dice el lema escogido para este 4 de febrero, no todos somos iguales frente al cáncer. Es una realidad que el nivel socioeconómico, el lugar donde viva el paciente o la falta de investigación en algunos tipos de cáncer hacen que la lucha contra esta enfermedad no sea igual para cada español. Martínez ha querido hacer un llamamiento a toda la sociedad para que se unan al Acuerdo contra el Cáncer a fin de acabar una vez por todas con esta brecha social. Cualquiera lo puede hacer accediendo a la página web que han dispuesto para ello. Es una iniciativa que ha sacado la Asociación Española contra el Cáncer, precisamente para que todo el mundo, toda la población, se una a hacer frente a esta desigualdad. Este último año, además, consecuencia de la pandemia originada por el coronavirus, a esta desigualdad se ha unido la problemática relacionada con la detección precoz. Lógicamente, a raíz de la pandemia, todo el proceso desde el diagnóstico hasta el tratamiento se ha retrasado en el tiempo y eso ha influido en que haya subido el número de casos por ese espacio de tiempo que no se ha podido hacer ese tipo de pruebas. A esta mesa informativa se ha acercado la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, acompañada de la concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Avellán, entre otros miembros de la corporación local, con el objetivo de apoyar a la asociación. Tolón ha agradecido la labor de la red de voluntarios, así como ha pedido a todas las administraciones, incluido el gobierno central, a que inviertan en investigación por la importancia que ésta tiene. La importación económica para ayudar a la investigación, porque yo creo que hoy en día, con una buena investigación y con una buena prevención, que yo creo que también eso es importante en los hábitos de vida, en los hábitos saludables que intentamos llevar a cabo, se puede llevar al objetivo que es la prevención y es, sobre todo, la cura de esta enfermedad, como decía, que todos conocemos. Nosotros como ayuntamiento colaboramos y queremos colaborar, seguir colaborando con esta asociación por el bien que hacen a la sociedad en su conjunto, no solamente a las personas afectadas, sino también a sus familias.